muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis vamos a continuar con los vídeos de pc building simulator y bueno si os acordáis si os acordáis en el último vídeo empezamos con los primeros encargos en nuestra tienda de informática y bueno pues vamos limpiando de virus los ordenadores y demás cosas y así que bueno vamos a seguir por donde lo dejamos en el vídeo anterior continuar a ver qué nuevos encargos tenemos hoy vamos a ver vale pues vamos a por este pc que ya no me acuerdo que tenía el pc puede iniciarse con limpiar el polvo vale es fácil dejamos el pc en la mesa y vamos a limpiar el polvo abrimos como siempre y vamos a echarle un poquito de aire comprimido aquí a ver por los discos duros también que se quede limpio del todo venga 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 vamos a ver vale ya parece que está ahora le ponemos la el panel lateral que hemos quitado y vamos a probar a poner el usb a ver si arranca con el sistema operativo como nos dice ahí vale vale pues yo lo veo bien apagamos el pc y nos lo llevamos ahí está lo dejamos ahí y ahora vamos a ver que estamos a oscuras todo el rato esto no puede ser ahí encendemos nuestro pc para ver qué cosas nuevas tenemos para hoy a ver email necesito limpiar vale de 26 dólares muy bien aceptar vale eliminamos ya este correo a ver os compre un pc hace 6 meses creo que fue a team y se sobrecalienta cada vez que intento hacer algo he echado un vistazo debajo del refrigerador y de la CPU no hay pasta térmica no te preocupes como te llamas The Doctor 6976 pues venga venga a ver el pc no enciende reemplazar motherboard reemplazar placa base vale vamos a ver cuál es la placa base que tiene tiene una Mortoni H-170 vale vamos a ir encargándolo ya a ver placas base Mortoni H-170 esta creo que es no era plus ¿no? no, no era plus vale y aquí instalar un Seam Power GIN600 o sea una fuente de alimentación venga tienda fuente de alimentación Seam Power GIN600 pues esta es compramos las dos cositas entregará el día siguiente claro y creo que ya ¿no? no tenemos más ¿no? el de la pasta térmica este de la placa base y este de la fuente de alimentación vale nos vamos apaga la luz y venga al día siguiente este día ha sido rápido a ver ahora terminar el día vamos ah mira mañana ya tenemos que pagar una factura el de la luz a ver ¿qué tenemos aquí? la placa base y la fuente no he aceptado los trabajos que me habían pedido el único que he aceptado ¿cuál es? el de la pasta térmica vale bueno no me he acordado venga vamos a ponerle pasta térmica aquí a esto a ver le quitamos el cable del refrigerador de la CPU abrimos el zócalo y pasta térmica aquí cerramos ahí vale ya tiene la pasta térmica ahora le metemos el disipador lo conectamos si puedo que es que esto tiene una sensibilidad muy alta vale y vamos a cerrar el PC le ponemos el panel lateral vale y como nos pide el sistema operativo pues USB por aquí encendemos el PC vamos a ver ¿tiene estrés de Mark? no y por lo que veo pues trabajas en un hospital vale vamos a instalarle el 3D Mark ¿reiniciar? sí claro y ahora mientras se ejecuta la prueba de 3D Mark vamos a ir revisando los nuevos correos que tengamos vale 3D Mark ejecutar venga nos vamos de aquí 4 frames solo este PC se nota que no es un PC de gaming vale no sé que hago todavía con la luz apagada ya está encendemos por aquí el PC la luz todo y venga a ver email que tenía aquí muchas cosas sin pasta térmica venga este aceptamos que para eso le hemos comprado la placa aquí también a este y a ver ¿puedes limpiar este PC? limpiar el polvo sí se nos acumula el trabajo chicos también porque no he aceptado los que tenía para hoy vale y aquí ¿qué nos dice? esto no va lo bastante rápido quiero que le instales 16 GB de RAM no me gustan las piezas usadas nunca lo he limpiado pues será algo por eso hombre pues vamos a aprovechar y a limpiarlo también ¿no? ¿qué tienes? ¿qué memoria RAM tienes? pues una T-Force Dark Red 8 GB vamos a comprarle otro módulo para que tenga 16 a ver T-Force Dark era 8 GB ¿no? este si os fijáis ahora los precios de la RAM y esto y eso que este juego tiene ya dos años y pico se mantienen ¿eh? o sea no es algo que haya bajado mucho vale compramos bueno espera ¿puedes limpiar? no este se lo pedía limpiar ¿no? y este es el de la fuente vale sí vamos a comprar ya la RAM venga y a ver como va esto vale ya ha terminado 3D Mark entonces podemos venga nos llevamos el PC este recogemos el dinero del señor cliente aquí no tenía dinero bueno tampoco nos hemos gastado nada cero 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 vale en camino en camino en camino mejor ahora 16 y vamos a aceptarlo que no se me olvide y ya estarán en camino todos ¿no? en camino en camino en camino nuevas piezas una RAM nueva que podemos comprar vale pues vámonos y mañana tenemos que pagar factura y nos llegan muchas cosas así que conseguiremos dinerito venga vámonos terminar el día a ver ahí venga vamos al trabajo mirad mirad cuantas cuantas cosillas tenemos por aquí venga a ver mejora tú que eres 16 gigas de RAM vamos y este también que lo tenía un poco sucio ¿no? vamos a limpiárselo un poquito ya que estamos limpia 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 así me gusta venga 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 por aquí también por la placa los discos duros vale suficiente venga vamos a ponerle la memoria a este Mortoni no sé no sé por qué tenemos que Mortoni bueno vamos a comprarle a colocarle no ¿dónde tiene la RAM este chico? en el hueco 1 ¿no? ¿o no? en el 2 no sé está tan oscuro esto vale es el 1 se lo vamos a poner así ya sabéis que a mí me gusta ponerlo en Dual Channel igual que lo tengo también en mi PC real y ya estaría así que piezas de PC cerramos la caja le ponemos el USB a ver arranca si no si no si muy bien pues una cosa menos vámonos a ver limpiar si ahí está limpiamos esto va a ser rapidito venga aire comprimido limpiar el PC es algo muy importante porque si no luego se acumula ahí el polvo y la suciedad y hay más temperatura así que de vez en cuando es bueno limpiar el polvo vale ya está le ponemos el panel lateral y el PC puede iniciarse venga vamos a probar que manía siempre de tener la luz apagada bueno es que en realidad se ve y eso que nos ahorramos la factura no venga que mata a oscuras aquí como en una cueva vale esto ya está nos vamos a ver este está este está venga siguiente mejora cuál eres tú el de la fuente de alimentación se nos acumulan las cosas creo que la ram que tengo es de un equipo que ya le cambié también a 16 gigas puede ser del anterior vídeo es que hace ya tiempo que jugué vale tenemos que retirar todos los cables a ver retiramos el de la placa base el del disco duro el de a ver si me deja me acerco un poquito más el de la placa base la otra vale muy bien y ahora vamos a instalarle la nueva de 600 enchufamos los cables que habíamos desconectado disco duro placa base y también vale ya está el pc puede iniciarse ahora que lo veo este donde está aquí este pc me lo podría haber dejado para el último vamos a quitar esto porque tenemos que ponerle la carcasa de la fuente claro directamente se había conectado y no queremos muy bien ahora si y ahora poner lateral le ponemos el usb vale y venga 3d mark empieza a ejecutar este pc ya parece que va mejor que el otro no tardará tanto vale pues mientras si venga vamos a encender a ver que tenemos por aquí tu factura 48 venga ya hemos pagado la factura sin pasta térmica gracias por arreglarlo ah vale este es el del otro día bien recoger de 16 gigas muy bien bungle es un nuevo sitio de reseñas donde tus clientes te dejarán comentarios tanto buenos como malos en la parte superior de la pantalla puedes ver tu valoración actual ah vale la valoración de los clientes sobre 5 una mejor valoración significa que tendrás disponible de trabajos más variados lucrativos puedes descargar la aplicación de bungle para ver qué dicen tus clientes sobre ti procura que estén contentos hola desde la soledad de españa pues donde estoy yo estaba navegando en la playa no navegando en un barco sino en internet he visto que tu puntuación en bungle es que me has dejado la tienda aquí un poco de aquella manera tío team pero bueno tienes que subir tu valoración no podrás hacer más que trabajos venga descartar nuevas cosas vale si subimos a nivel 3 bien eso está bien muchas cosas cajas procesadores discos duros de todo el bungle que ya lo vimos limpiar el polvo muy bien nuevas piezas vale una tarjeta gráfica nueva reemplazar vale esto ya son los trabajos que tenemos muy bien pues esto ya está vamos a retirarlo de aquí y X venga tú que eras reemplazar placa base vale aquí tenemos cositas a ver bueno primero hay que retirar todos los cables y todas las cosas y todas las cosas esperad un segundo porque voy a a ver mortoni vale esta es la placa base nueva no sé por qué se me pone mortoni vender que no me interesa nada 7 dólares que nos llevamos tarjetas gráficas almacenamiento me parece que ya no hay nada sean power king vale este es el de la fuente de alimentación anterior que lo vendemos vale ahora sí porque es que luego me aparecen los componentes mezclados y a lo mejor le pongo un un componente de otro cliente y luego se me enfada a ver vamos a quitarle la memoria ram es complicado manejarse aquí con el mando a ver hay que quitar antes los cables de ventilación el cable de datos disco duro y vamos a cambiarle toda la placa base esto es un poco rollo pero bueno es casi lo peor de cambiar en un pc venga pues ahora que ya estamos placa base veis este está roto lo vendemos nos dan 3 dólares bueno menos es nada y le ponemos la nueva placa colocamos los separadores de la placa base con el chasis ahí están atornillamos ahora y vamos a ir metiéndole ya para cosas cpu cerramos ahora importante ponerle pasta térmica y le ponemos ahora el disipador vale ya placa base ya no que la ya la tiene memoria esto sí a ver instalarle aquí abrimos las ranuras una por aquí y la vale y esta otra ahí vale bien ya está ha encajado tarjeta gráficas ahora hay que volver a poner todo lo que hemos quitado antes seguimos almacenamiento no almacenamiento ya no fuente no ya está ya está ya está ya no hay más componentes ahora hay que poner todo el cableado muy bien hay el cable de encendido claro botón de encendido y ahora le colocamos la tapa lateral muy bien el usb como siempre ya sabéis ahí está perfecto ya tienes tu pc nuevo bueno placa base nueva venga vámonos recoger perfecto cinco estrellas mira tú que bien nuevas piezas disponibles tarjeta gráfica son ryzen vale bien 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 ya vamos consiguiendo ahí dinerillo nuevas piezas una tarjeta gráfica y todo vale no tenemos encargos para mañana bueno perfecto porque ahora vamos a ir a la tienda a ver donde era esto herramientas y software que aquí consulta los detalles rendimiento del sistema rendimiento de pieza vale esto es como para ver un ranking bongle venga vamos a comprar el bongle vamos a comprar me da para todo 600 bueno el bongle y la información de sistema este rendimiento de pieza ya lo pillaré en algún momento porque la herramienta conexión automática ah no esperad esperad que somos nivel 3 ya no vale si somos nivel 3 podemos comprar la mesa esta 1500 ¿sabes lo que os digo? que me voy a esperar esto no lo voy a comprar todavía a ver quitar de aquí y vamos a ahorrar 1500 para conseguir esta segunda mesa de trabajo y poder trabajar en dos PCs a la vez que la verdad que es que es mucho más cómodo y vale chicos no tenemos nada ¿no? pagar factura que ya está no ya está para mañana no hay nada más así que vámonos terminar el día y vamos a dejar el vídeo por aquí ¿vale chicos? espero que os haya gustado mucho seguiremos con más vídeos dentro de poco de PC Building Simulator y nos vemos en el siguiente un saludo chicos hasta luego